Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal. Mi nombre es Facu, para los que no me conocen, en el día de hoy vamos a hacer esta sopa crema de zapallo, choclo y cebolla. Lo primero que vamos a hacer para hacer esta sopa es poner a cocinar un choclo. Yo porque los compro en la verdulería es que son más frescos y más baratos. También puedes comprar una lata de choclo y usar ese choclo. Yo te recomiendo que compres en la verdulería, ya que es más barato y queda mucho más fresco y más gustoso. Así que ponemos a cocinar esto. Esto es, cuando levanta hervor, apagamos el fuego y ya está. Una vez que el agua de nuestro choclo levantó este hervor, ya está. Lo apagamos, lo ponemos a tapar si queremos, dejamos que se enfríe ahí y ya va a estar cocinado. Una vez que pusimos a cocinar nuestro choclo, lo que vamos a hacer es cortar los demás ingredientes. Tenemos una cebolla grandecita, dos dientes de ajo y un zapallo que más o menos debe tener un kilo 600, un kilo y medio, más o menos. Quizá no lo usemos todo, solamente ahí hasta donde pere. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla como en juliana o cincelado, para los que después se me enojan. Vamos a cortar nuestros dientes de ajo. No hace falta que cortemos las cosas muy chiquitas, porque después lo vamos a procesar esto. Y ahí en la procesadora va a quedar todo hecho tizas. Así que no es necesario. Lo que vamos a hacer con el zapallo es cortarlos en rodajas más o menos de un dedo. ¿Sí? Yo lo corto de esta manera. Y lo pelé con un pelapapas. Así que lo pueden hacer tranquilamente. Muy bien. Una vez que tengas todas tus rodajas cortadas, lo que vamos a hacer es la vamos a cortar en cubos de la siguiente manera. Cortes ahí. Más o menos ahí. Esto se va a cocinar, se va a desarmar todo y se va a procesar, pero para que se achique un poco, lo cortamos así en cubos. Para que se cocine un poco más rápido. Bien, así más o menos vamos a cortar todas estas rodajitas. Así como te tiene que ir quedando todo cortadito en cubos, la cebollita de esta manera y el ajo de esta manera. Y todas las rodajitas así en cubitos. Una vez que termines de hacer esto, lo vamos a cocinar como te voy a mostrar ahora. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner a calentar la misma olla donde yo hice el choclo. Le eché un buen chorro de aceite y ahora lo que voy a hacer es agregar mi cebolla y mis dos dientes de ajo. Vamos a rehogar esto, como para que nos quede ahí como un rehogadito. Me va a quedar con un gusto mucho más rico. La sopa. Agregamos un poco de sal para que les quede a sus líquidos. La cebolla. Y rehogamos esto. Esto, como les voy a mostrar, lo rehogamos cuando se transparenta la cebolla. Ahí vamos a agregar los cuadraditos de zapallo. Y el chorro. Muy bien, ya tenemos nuestra cebolla brillante y transparentada. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar los otros ingredientes. Vamos a agregar los cubos de zapallo. Vamos a agregar el choclo. Si quieren que les muestre como saqué del marlo, me dicen en los comentarios, no hay problema. Lo mostramos. Lo mostramos. Le pegamos lo que nos queda de zapallo. Le volvemos un poco esto. Aquí nada para sacar la cebolla del fondo. Y que no es posible más, que no se me queme, digamos. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer con esto es, vamos a agregar dos tazas de agua. Dos tazas de agua cuando veas que el agua, o sea, fíjate que el agua está como ahí y ya se empezó a ver. Porque el zapallo despide mucha agua. Si nos pasamos de agua después no nos va a quedar tan cremosa y nos va a quedar mucho más líquida. Agregamos un poco de sal acá. Y acá lo que vamos a hacer es romper un caldito. Si, rompemos ahí un caldito. Lo tiramos. Cuando esto entre en el árbol el caldito se va a empezar a hacer ahí. Así que no hace falta hacerlo aparte. Vale, eso si querés lo mezclás un poquito. Listo. Y listo. Esto ahora lo vamos a tapar y lo vas a cocinar hasta que se esté haciendo casi como un puré. Te voy a mostrar el punto y ya está. Lo dejas así, lo tapás y ahora te muestro en qué punto ya esto estaría listo. Vine a ver mi sopa y veo que tiene bastante líquido. Así que lo que voy a hacer ahora es cocinarlo un poco con la tapa abierta. Para que vean este vapor y el agua se vaya un poco. Porque más o menos en unos 10-15 minutos esto ya va a estar. Así que ya le saco la tapa como para que se vaya un poco el agua. Si te pasa esto, podés solucionarlo de esta manera. Ahora vas a ver que en unos minutos ya va a estar y va a estar con mucho menos líquida. Bueno, muy bien. Ha pasado media hora y esto ya estaría listo. Fíjense que ahí se redujo un montón el agua. Y ahora cuando lo apaguemos se va a reducir un poco más cuando se termine de enfriar. Esto ya está listo. Fíjate que ya pincho los cubitos y se desarman. Así que ya está. Esto tiene que estar así. Así que lo que hacemos ahora es apagamos el fuego y dejamos que se enfríe esto. Muy bien, acá estamos con nuestra sopa. Con nuestro preparado frío vamos a procesarlo. Esto lo pueden hacer en una procesadora. Lo pueden hacer también en una licuadora si no tienen procesadora. Esto está muy suave así que no necesita mucha potencia. Lo que vamos a hacer es vamos a ir agregando con, en mi caso, con esta cuchara. Lo voy a ayudar. Tiene ahí todo el choclo. Voy a poner las cuchillas ya. Una vez que agregamos ahí hasta nuestro máximo de licuadora o procesadora, vamos a condimentar ahora. Lo que voy a hacer es voy a poner una cucharada de queso crema. Esto puede ser el que tengan. Un poquito más. Esto le va a dar la cremosidad, un saborcito más rico. Una cucharada de sal. Pimienta en mi caso. A mi me gustan las cosas bastante picantes pero puede que estés no. Y por último darle un poco de textura. Aceite de oliva. Unos chorritos y con esto también ayudamos un poco a la máquina. Tapamos y vamos a recesar. Muy bien. Ahí ya puede llegar a estar. Miren como nos queda esta textura. Genial. Probamos para ver si ajustamos condimentos. En mi caso la verdad que está muy buena. No, espectacular. Ahora vamos a presentar y terminamos de emplatar. Y así nos queda nuestra sopa terminada y presentada con un poco de pimentón dulce o ahumado por arriba que le da un sabor muy rico. Algunas tostaditas para el que le guste acompañar y algunas hojitas verdes. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirte al canal. Darle un like. Gracias por ver y por estar. Nos vemos en un próximo video.